Pues bueno, ya llegamos a la cima, hemos llegado a la cima del Everest, pero del Everest Huitzuquense Y pues miren, hijo de Dios, impresionante, lo que estamos viendo, impresionante Mira, ahí, Uyampa está metiendo ahí nomás, no sé por dónde será aquí Ahí es ese rechito, es un rancho Yo no sé si se da por ahí por Chichica, ah, pues es aquí donde está el profesor, este Lencho, ah, no, no es, ah No, el profesor Lencho mata esa ira, ahí es Chichicazla, la huerta del Cana, por ahí Pero aquí sí, ya me perdí, pero ahí viene la barranca, la barranquita, que viene de allá de Miren qué maravilloso, qué espectacular, toma, qué airecito, ¿verdad Tomás? Sí, imagínense, mira, vea Me parece que estamos en el Nevado Toluca Ándale, cabrón Nevado, sí, ¿verdad? Sí, oye, es que aquí se ve impresionante, es el famoso Cerro Bordo, miren sus piedras Ahí está Huachuco, yo creo que como para venirse, echar un escalito Oye, pero no lo hacen, puro buscar, pensamos Si se ha rodado Sí, pues mira, este, ¿sabes que ahorita hay mucha gente ahí en el monte Tomás? Sí, hay muchísima gente allá ahorita Allá está atrás del Cerro de la Cruz Yo soy Armando Campos que nos dijo que iba a subir Por toda su familia Allá está Ileana también atrás, Ileana Samarra Me damos un saludo a nuestro amigo Urbú de Chupilla Para su familia, los astudillos Bueno, muchísima gente, pero miren Pues hay, hay la diferencia Allá abajo que no hace viento Y aquí, imagínense ¿Ya? ¿Qué viene? Es muy frío, ¿eh? Muy frío Y es lo que tiene, las alturas que corre Bueno, tenemos más de mil metros de la luz Imagínate, pues, Huizuco está muy abajo Bueno, 900 está, ¿no? Sí A nivel del mar, estamos como a más de mil metros Sí, sí Está muy, muy alto Si viene de aquí Imagínense, si aquí hace aire, imagínense allá No, allá del monte Bueno, pues Tomás, esto lo hacemos Mucho amor y mucho cariño para tus seguidores En tu página de Guerreros, Pueblos, Tradiciones Y para nuestros seguidores también en la página de Facebook De mis tres páginas Ah, también tienes otra página Ah, claro que sí Infórmate con Tomás Rivera Es otra página de Facebook Hay que seguirla Se llama Infórmate con Tomás Rivera Y mis tres páginas Que se llaman Señor del Perdón, Huizuco Comunidad Huizuquense Hijo de Tu, Huizuquense Donde estamos tomando fotos Y las subimos ahí En esa No se pierdan esas tres, cuatro, cinco páginas Dos de Tomás y tres mías Donde vamos a estar subiendo todo este material tan bonito Mira, híjole, este es el Huizuco del que tanta gente se ha enamorado Del que tanta gente ha hecho corridos La mamá de Michael y su poema Y si se da cuenta Siento que es el municipio O bueno, la cabecera municipal Donde más árboles hay Pues mira, estamos llenos de árboles Y nos faltaría más Sí Nos faltaría más Porque sí nos falta más Claro que luego en tiempo de secas Vemos este Seco Pero pues bueno En tiempo de aguas reverdecen Imagínense Mira, qué bonito Estoy maravillado Maravillé otra colonia Allá era, no sabía Esa es la de las minas Es más arriba Es más arriba Es más arriba Es que mira Allá es la colonia del Mirador Allá es la colonia del Cebetis Aquel claro Cebetis Acá está creciendo también Pues mira Aquí se debe de la piedra del sapo Donde fui ese día Por aquí está en este ranchito Ahí está Ah pues Mira Tommy Ven Esta es la piedra del sapo Ahí está La lámina La lámina Es seguir esta piedrota Es la piedra del sapo Mira Ahí tenemos una casita también Bueno Pues estos paseos son bonitos Había de venir Por acá Vamos a ir aquí Y al final Tenemos la mesita Y aquí Sí Y aquí Vamos a disfrutar Un sueño Acá Sueño Bueno Estoy muy contento Si esto lo hacemos Para ustedes Para ustedes Que saben Que El comentario El like Las personas alcanzadas Pues eso es lo que valoramos En la gente En nuestros suscriptores En nuestro canal de YouTube Ojalá y nos dejen llegar Y pasar de mil Suscriptores Suscriptores Y este Pues poco a poco No nos desesperamos Lo vamos a lograr Pues para recibir También beneficios Gracias por sus colaboraciones Gracias por el blog Que nos manda Palchesco Les agradecemos Porque solamente así Venimos Y Más nos motiva Hacer videos Más nos motiva Hacer videos Hay mucha gente Que generosamente Dice Pues ahí le va Tomás Ponchesco Don Lalo Ahí le va Ponchesco Muchísimas gracias De verdad Sin sus colaboraciones Si sus colaboraciones No andaríamos por aquí O ayer que fuimos a A San Miguel A San Miguel de las Palmas Les mandamos un saludo A todos los San Miguel años Y por ahí pronto Vamos a estar también En Cuescutlán Por ahí En Apanguito En Apanguito Cuescutlán No hemos ido nunca a Cuescutlán De lo que decía Tomás No hemos ido una semana Por allá Es un cobrito pequeño Que por ahí pasamos Pero no sabemos Que hay más allá ¿Verdad? Así es que amigos Pues nos despedimos Su amigo Eduardo Álvarez Tomás Rivera ¡Órale! Ah, un saludo a Giovanni Ah, un saludo a Giovanni Soy guerrero señores ¡Sí señor! Lo estamos Lo estamos plagiando Ándale ¡Órale!